Estamos en el boletín TV con Eider Díaz, responsable de marketing y comunicación de la empresa de pagos por móvil MyMoy. Y queríamos saber, un poco que nos explicaras, cuál es el funcionamiento de MyMoy. MyMoy para negocios es una aplicación que ofrece pagos por móvil a todas las empresas y es muy fácil de utilizar, principalmente porque no nos hemos casado con ninguna tecnología. Entonces, nosotros nos adaptamos a lo que necesita cada negocio. En el caso de negocios e-commerce, tenemos el botón de pago web. En el caso de negocios físicos, tenemos tecnología tanto NFC, como lectura de códigos QR, como envío de notificaciones al usuario para que reciba la orden de pago. Y luego también tenemos un producto muy novedoso, que es el ad-commerce, que permite que cualquier empresa aproveche sus soportes publicitarios para poner un QR y que el usuario pueda leer desde el mismo anuncio y comprar desde el mismo anuncio. Y el usuario, ¿qué tiene que hacer? El usuario se tiene que descargar la aplicación, bien la de MyMoy o bien la del propio negocio, y ahí lo que puede hacer es incluir todos sus medios de pago, y entonces va a tener ahí la posibilidad de pagar con todas sus tarjetas, en un futuro también con cargo de cuenta bancaria y otros medios de pago. ¿Y qué tipo de móviles soporta MyMoy? Por el momento, la aplicación la tenemos disponible tanto para Android como para iOS, pero en un futuro es lo que haremos para más plataformas. Luego me decías, aparte de la NFC, que es la tecnología que utilizan casi todos los medios de pago por móvil, o utiliza otros tipos de tecnología. Sí, nosotros creemos que el pago por móvil tiene que utilizar la tecnología como un canal, y no ser la tecnología la que dicte como tiene que ser el pago por móvil. Entonces, nosotros enviamos lo que es la compra por NFC, por supuesto, pero también utilizamos SMS, e-mail, envío de notificaciones. Creemos que el usuario lo que tiene que hacer es comprar de manera fácil, y no tiene que estar sugeritado a tener un tipo de dispositivo o un smartphone demasiado modificado. Con cualquier smartphone puede recibir un SMS y realizar una compra con MyMoy. ¿Y cómo se garantiza la seguridad del usuario? Nosotros tenemos todo lo que son los protocolos de PC y DSS para el almacenamiento y la gestión de tarjetas, y aparte somos el primer servicio de pago por móvil que opera a través de su entidad de pago autorizada por el Banco de España. Entonces, bueno, hemos pasado todos los procesos burocráticos para garantizar la máxima seguridad. Luego, un poco a nivel general, ¿sabéis a qué ritmo está avanzando el pago por móvil en España? ¿Tenéis algunos datos? No tenemos datos concretos, pero lo que sí que es verdad es que lo que se veía que iba a venir en el futuro está ya aquí. Cada vez hay más negocios interesados en el pago por móvil, porque el pago por móvil realmente integrarlo, por ejemplo, con nuestra solución no tiene grandes costes para los negocios y da muchísimas ventajas. Entonces, estamos seguros de que no es el futuro, sino que es el presente. ¿Y tenéis desde MyMoyth algún objetivo a nivel de número de usuarios para este año? No tenemos números. Por ejemplo, ayer anunciamos un anuncio de que vamos a empezar a hacer el reembolso móvil con MRV, y entonces, bueno, ese ha sido nuestro primer gran acuerdo. No te puedo adelantar más, pero vendrán próximamente. Y luego, por lo que me contabas, ofrecéis entonces soluciones tanto a usuarios como a negocios y a desarrolladores de aplicaciones también, ¿no? Sí, los desarrolladores, gracias a nuestro SDK, pueden integrar el pago por móvil de una manera muy sencilla. En cualquier aplicación que te interese que se hagan pagos, integrando con el SDK, consigues que el usuario no tenga que ir a otro entorno para pagar, sino que tenga todo dentro de tu misma aplicación, incluso la posibilidad de rebrandear MyMoyth para que parezca que está dentro de la aplicación, que es todo lo que es la aplicación. Vale, pues muchas gracias. A vosotros.